...que tiene las cosas claras. ¡Hola, Pedro, ya cómo te va! ¿Cómo andan? ¡Qué placer saludarlos! ¡Colpa a tierra! ¡No, no, no! ¡Es terrible esto, esto es terrible! ¡Está re tranquila apuntada! ¡Está pasando! ¡Mirá, mirá, te hacinó con la cabeza! ¿Tenés que te da la cosa, Pedro, ya tenés todo lo que estás pensando, tenés razón? Tenés razón, tenés razón. Bien, bien, bien. Contame, Leo, ¿cómo está el panorama? Bueno, me llamaban para... ¿Qué? ¿Para qué? Ah, no me llamaban para... ¿Me llamabas para preguntar cómo estoy? Sí, obvio, ¿cómo estás vos? Veo que estás en tu casa, se ve la puerta atrás tuyo, veo que estás en tu mansión, y saliste para hablar con nosotros. Contanos, contanos, ¿cómo estás viviendo este momento? Sí. Bien. Bueno, la verdad que una tarde preciosa aquí en Punta del Este, estamos en Rincón del Indio. Detrás mío, la Mari, que, bueno, ha dado que hablar nuevamente aquí en estas últimas horas, porque la diva de la televisión rioplatense, Susana Jiménez, sufrió un percance, un accidente doméstico. Ustedes estaban ya comentando y hablaban con el doctor Paulillo, el director del hospital del sanatorio Cantegril, sobre el aspecto técnico, el aspecto del estado de salud de Susana. Bueno, salió de la clínica del sanatorio y vino directamente hacia la Mari, de acuerdo a fuentes consultadas por Canal 4, salió por una puerta lateral del sanatorio Cantegril a las 14 horas aproximadamente. Allí se, bueno, salió con una félula que se le colocó, producto de esa luz acción de codo izquierdo, y también, bueno, analgésicos que deberá estar tomando durante varios días. Pero aquí, absoluta tranquilidad, estuve recorriendo, porque la Mari tiene varias puertas, principalmente dos. Estuve recorriendo y solamente vi un fotógrafo que está en una de las puertas, y ya se estaba levantando campamento, porque evidentemente ya se está confirmando que Susana ya llegó del sanatorio, se dirigió directamente hacia la Mari. Bien, ahí estamos viendo una de las puertas, como decía Leo, de la Mari. Leo, vos en algún momento llegaste a ver el auto, o entrando, saliendo del hospital o de la Mari, ¿no? No, nosotros salimos, cuando llegamos al sanatorio, allí estaba toda la guardia periodística montada, y bueno, estuvimos consultando gente del entorno, y nos decían que se había ido por una puerta lateral, después hubo un cambio de versiones, pero no, evidentemente se había ido. No llegamos a ver, en una camioneta me decían que se había retirado una camioneta, primero estuvo Patricio, aproximadamente a las 10 de la mañana se fue, él sí estacionó frente a la puerta principal de Cantegril, y allí se retiró sobre las 10 de la mañana, y bueno, Susana, nos dicen que se fue, fue trasladada en una camioneta. Bien, no, porque estábamos dando una noticia sobre un sindicato de choferes, y no, tenía curiosidad para saber si el chofer de ella había venido para acá, nada, cosa que no creo, pero todo es posible de que haya venido. No hay movimiento, ¿no, Leo? Porque vos hace un rato que estás ahí, ayer hablábamos también con Batista, no hay movimiento, obviamente ellos no pueden salir, porque están en cuarentena, desde que llegaron tienen que esperar 14 días, pero movimiento, digamos, ¿quién va al súper? ¿Llega algún delivery? ¿Piden unas empanadas? No sé, empanadas seguro que no, Leo, capaz que tiene una puerta de servicio, ¿no? Bien, yo fui recién hasta la otra puerta, hay una puerta que se usa también comúnmente, y también está todo tranquilo, había un fotógrafo que ya se estaba yendo justamente, tras la confirmación de que ya estaba adentro Susana, una Susana que recién miraba el teléfono, y por lo menos uno de los teléfonos, ¿no? Y que tenemos nosotros, marcaba como última conexión a la 1 a 28 minutos de la madrugada. Este accidente doméstico ocurrió pasadas las 4 y 20, de acuerdo a lo que nos decían, cuando ustedes ya, seguramente ya lo informaron, subí una escalera con Rita, una perra que sí trajo de Argentina en ese vuelo. Tú decías si vino el chofer o no desde allá, no. Lo que tenemos, la información que vino Patricio, ella, y bueno, Rita, una perrita que había adoptado durante la cuarentena en Argentina. La adoptó, la devolvió, no, digo, la llevó a entrenar y volvió. Me parece que le rompía todo, Leo, no sé si te enteraste de eso. Mordía mucho. Era fatal, Rita, no, le mordía todo. Le mordía los garrones, todo. Le rompió todos los muebles, básicamente. Le rompió los muebles, ¿sabes lo que hay de salir? Un mueble de Susana, una silla de salir. Un carísimo. No, terrible. Sí, complicado. No, debe ser. Leo, vos me decías, sí, Leo, no lo podés creer, ¿no? Pero, pará, te estamos descontracturando, tenés que toda la noticia que tenés que ver. Tranquilo, respirá, respirá, claro. Por patirar. Escuchá. Leo, pará, vos me hablabas de prensa, ¿no? Prensa, pero la prensa que estaba en el Cantegril o ahí en la casa, ¿era uruguaya o había alguna prensa argentina? No, había colegas argentinos y colegas uruguayos, la mayoría, y había un par de colegas argentinos que estaban apostados, llegaron incluso, uno de ellos llegó con una maleta, nosotros recién habíamos, estábamos armando allí frente a la puerta del sanatorio y llegaba con una maleta un periodista argentino. Pero después al resto de uruguayos, ¿no? Hoy por hoy la tecnología permite que a través de celular ya podés tener una videollamada, una imagen y sonido para un medio argentino. Así que, bueno, la mayoría eran colegas uruguayos que estaban apostados allí. ¿Te va a quedar ahí todo el día? No, hasta cuando ustedes quieran, yo no tengo problema. ¿Almorzaste? No almorcé, me acabo de acordar que no almorcé. A ver que viene una camioneta. Capaz que no, no tiene. A ver, ¿por dónde viene la camioneta? No, en realidad la mandamos nosotros para generar un poco de suspenso, no te preocupes. No, no, pero viene alguien en serio. No, 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 es el vecino. Ah, es un vecino. Sí, pero no, no, es el, es, a ver. ¿Tiene vecinos, Luciana? Ahí. Sí. Ya se va, te vio y se va. Ah, corren. ¿Qué tal me acercar? A ver, no, no, no. A ver, a ver quién. Zoom. Es Mirta. A ver, a ver, a ver quién. Debe ser algún vecino, debe ser algún vecino. Es Mirta que vino a ver cómo está. Una cabellera rubia, es una matrícula argentina, sí. La hija. Vamos a ver si es matrícula argentina, cabellera rubia, en el costado. Se va, se está yendo. Se está yendo, chicos. No, no puedo identificar porque los vidrios son negros, se van, se van. Se va, se va. Se va, se va. Se va, se va. Se va, o sea, no era un vecino. No, te vio. Te vio, te vio un vecino. Te vio a vos y se fue, Pedro. A ver, a ver producción. Esperen, chiquilín. A ver producción, a ver el trabajo de producción. Es el minicumper de la nieta. Por eso, yo me acuerdo que cuando hizo... Ustedes, gracias por... ¿Es así? Bien, bueno, gracias por su conocimiento. Yo de farándula, imagínense, no entiendo absolutamente nada. ¿Qué queremos, Leo? Pero yo me voy a trasladar hacia la otra puerta, entonces. Me ha cagado, bien, seguro. Muy bien. A ver, a ver, vamos. Vení, vení, vení. Así que probablemente sea Lucía Celanco. Vamos a hacer de cuenta. No me eche la hija. Dejé una Leo, déjé una Leo. Marcelo, vamos a hacer de cuenta que esto es una persecución policial. Vamos a abordar el móvil rápidamente y dirigirnos a la escena del hecho. Perfecto. ¡Canta! Dale, déjame poner el cinto porque después, si no, por las redes sociales... Sí, tenés razón. Te le dicen en mí, que es maravilla. Que prendan las luces. Vamos a ver. ¿Cómo te sentís, Carlito? ¿Bien? Te la doy. Bien, perfecto. Vamos arriba, Carlito. Si el chofer está bien, estamos todos bien. Carlito, esta calle no tiene salida, te aviso por las dudas. No, me estás jodiendo. Tenés que seguir y doblar hacia atrás. Bueno, Carlos, ya arrancamos mal. Arrancamos mal. Arrancamos mal. No, no, tremendo, tremendo. Fíjate, Marcelo, el trabajo de producción. Nos acaban de informar que venía la nieta de su... No, Carlos, pero no, no, igual, un error lo tiene cualquiera. Vamos arriba, ¿qué podemos? Sí, Leo, si tuviste una cabellera rubia... A lo mejor es mexicana. Cabellera rubia. Cabellera rubia, cabellera rubia. Camioneta. Ahora, la pregunta es, ¿estaba acá en Uruguay? Capaz que sí. A ver si... ¿Ustedes saben que la hija está acá en Uruguay? Por favor. Por favor, ojo la cuneta. Vamos a hacer un buen conmigo, por Dios. No, no, Leo, no, no, confirmación de eso no tenemos, pero probablemente a partir del accidente pueda venir alguna de la familia, ¿no? Alguien de la familia. Doblá para acá. Perdón, pará, Leo, Leo, hoy viernes al mediodía no llegaba un buquebus que venían un montón de uruguayos. Tengo entendido que llegaba porque llega el hijo de una conocida, creo que llegaba, que está estudiando allá, y creo que llegaba hoy, no sé bien por qué vía. Se me cortó el retorno, les aviso, yo sigo hablando. No hay problema, vamos a seguir. No, acá no es, acá no es. No, vamos a volver a la puerta, vamos a volver a la puerta porque la camioneta agarró hacia este lado, hacia la izquierda, pero la puerta auxiliar está a la derecha, por eso me mareo un poco. Fue para marearlo. A ver, acá tenemos, no, Uruguay en la matrícula. Vamos a ver si podemos, si ustedes me vuelven a llamar para volver a tener retorno, a ver, así podemos seguir comunicando. Yo sigo hablando, ustedes cuando lo consideren, lo cortan. Vamos a dar una vuelta por la puerta lateral. La puerta lateral de... Che, pero qué grande que es la casa. La manzana más grande. Dimos como 40 vueltas manzanas. Seguramente... Seguramente. A ver. Y obvio. Sí, es extraño que dobló hacia la derecha y no tiene forma de... Yo vio la cámara, quien sea, pero bueno, vamos a ver. Quien sea, huyó de la cámara. Seguro de la cámara. Si fueron por la otra puerta, ya lo habrían hecho porque, bueno, todo este tiempo... Que no le voy a echar las culpas a Carlitos. No, no, para nada. ¿Dónde está yendo, Leo? Leo me está cagando y estoy haciendo almorzar, Leo. Aparte, viste que yo me estoy haciendo como que soy conocedor de la zona. Como que vengo todos los días acá, pero bueno. No importa. Cualquiera se pierde ahí, este río. Yo me perdí mil veces ahí. Y así está la otra puerta. ¿Te perdés? ¿Te perdés? Son todos casi iguales. Sí, sí, claro. Ya está. Las vueltas, vueltas, vueltas. Bueno. En esta zona, pero no recuerdo... Te perdés y estamos perdiendo. Sí, es por esta la otra puerta. Es por esta. Para el fondo, vamos a ver si... Si vemos... Si llegamos, capaz que no lo encontramos. Si está el Mini Cooper. Por acá la puerta. A ver. Acá. Acá está la puerta. Bien, bien, bien. A la otra puerta. Pero no hay ningún tipo de... Pero puede haber entrado. Capaz que lo entró el auto. Claro. Claro. Pero esta es la otra puerta que tiene la puerta... No, no, es otra. La de atrás. Es otra puerta. La de atrás. La de la Mari. Ya se metió. A ver, vamos a ver si... Sí, ya entró. Ya entró. Bueno, vamos a estar volviendo. Yo les voy... Ahora sí voy a... Ahora tengo retorno, tengo retorno. No, no, estábamos siguiéndote a vos perfectamente en todo. Pero bueno. No, decía que está bravo ese lugar. Porque te perdés. De verdad te perdés. Porque hay calles que desembocan y no traen bien en diagonal y todo lado. Y te perdés. Fenómeno. Pero bueno. Capaz que entraron en el auto, Leo. Sí. No, no creo. Vos sabés que no, 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 no sé. Capaz que sí, pero no, no sé. No veo. No hay... ¿Sabés qué pasa? Está húmedo el piso. Y tendría que quedar huella en caso de ingresar un piso en la camioneta. Entonces no noto que haya huella. Vamos a la puerta principal y bueno. Vamos a guardar ahí. Yo estoy a... Va para la principal. Pará, va para la disposición. O sea, voy a estar acá para que ustedes me digan. ¿Va para la principal? Voy para la puerta principal. Nos quedamos contigo. ¿Vos qué sabés? ¿Qué? A ver, yo en un policial capaz que te digo, bueno, mirá por acá. Pero ahora en esto, ustedes me guían. Nada. Ustedes son los que saben. Volvé. Pará, volvé. Volvé a la entrada principal. Nos quedamos contigo. Volvé. Bien. Si está el minicúper, bueno, te esperó en la esquina, vio que te fuiste y entró. Si no está, y es como dice Janina, metieron el auto ya por la puerta de atrás antes que vos llegaras. Claro. Pero seguramente, a ver, esto es lógico. Es lógica. Dos más dos. Es alguien de la familia, quizás la nieta. O la hija. O la hija. Sí, sí, totalmente. Que vieron las cámaras, te vieron a vos, León. Es una cabellera rubia, una cabellera similar a la de Susana. O sea, no era Susana, porque más allá que era un millonero. Sí, totalmente. Debe ser el auto que tienen en el Guayca. Porque además reaccionó a cuando vio la cámara. Listo. Se fue. Reaccionó. Se dio vuelta y se fue. Se dio media vuelta, reculó y se fue. Que sea el minicúper del verano también. ¿Cómo anda, vecina? ¿Cómo anda? ¿Anda bien? A ver. Acá hay una vecina. Que no se caiga un poco. ¿Cómo anda? ¿Anda bien? Buenas tardes. Muy bien. La vecina de Susana. Ah, brasileña. Soy brasileña. Ah, ok. ¿Sabe que acá, bueno, Susana, la conoce, Susana? Sí. Sí, yo compré la casa antes que ella viniera. Ah, antes que ella viniera. Bueno. En el 96. Supo lo que le pasó, Sia, ¿no? Sí, pobre. No me di cuenta, pero supe ahora. Bueno, gracias. Es buena vecina, Leo. Bien. La vecina de Susana, brasileña. Es, a ver, a ver, me preguntan de estudio. Buena vecina, Susana. Sí, no molesta para nada. Buenísima. ¿La ve? ¿La ve seguida? A veces, sí. A veces ya la veo cuando sale, con los perros. Simpática, saluda. Es muy chiquísima. Saluda a todos. Ay, qué divina. Es bueno, porque así la gente nos cuida más. Muy bien. Muy bien, gracias, ¿eh? Chao. ¿Quién le está viviendo aquí? ¿Cómo la lleva la estación en cuarentena? Yo estoy parada acá. Yo vine para el verano. Vino por el verano y ahora hay que esperar. Ahora hay que esperar. Es mejor quedarse acá, me parece, porque Brasil está complicada. Complicada. ¿De qué estado es? Son Pau. Bueno, mucha suerte. Gracias. Chao. Bueno, ahí teníamos la vecina. Mirá, fíjate la distancia, ¿no? La casa. Impresionante. A la puerta principal de la Mari. Leo, gran laburo. Bueno, la señora... Luis, sí. La está pasando mal en cuarentena. O sea que... La señora brasileña. Sí. Luis. Sí. O sea que para el verano tengo chance de estar de movilero. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. En verano mandan a otro. No, 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 no. Maren un poco. En verano mandan a otro y yo... Viene Janina en verano y yo... Sí. No es que tenés chance. ¿Ya lo firmamos hoy? No. No lo puedo creer. No. No lo puedo creer. Se va a renunciar al aire si me toca en mi temporada. No, no, está bien. Van los dos. No. Está bien, van los dos. Leo, te mando un abrazo. Querido, andá a comer algo. Andá a comer algo. Haceme el favor. Un laburo impecable como siempre. La verdad. Dale, viejo. Un aplauso para Leo Pedrón. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!